Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de Ori and the Will of the Wisp. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, si recordáis habíamos peleado contra Auguido, lo habíamos hecho retroceder y ahora habíamos bajado a su guarida, no tengo muy claro por qué, pero básicamente porque es el único camino que tenemos. Nada, vamos a seguir, esta zona un poco más oscura, más tétrica. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Mira, un bichillo de esos. Pero no huyas, no huyas. Joder, ¿por qué huyen de mí? ¿Abajo hay algo? ¿Vida? Bueno, solo vida ni nada más. Y pinchos. Y algo que no puedo romper, ¿no? Bueno. Un poquito de vida, viene bien. Un árbol. Nuestra primera habilidad. ¿Qué ha pasado? Me ha... Me ha aturdido, ¿o qué? A medida que despertaba una luz antigua... NARU y BUMO buscaron toda la noche. Pobrecillos. Pobrecillos. Se creen que no nos ha pasado algo. Bueno, nos ha pasado algo en realidad, sí. Estamos rodeados de los bichitos estos. Estamos rodeados de los bichitos estos. Firo espiritual, has obtenido una nueva habilidad. Mantén pulsado LT para asignar la X, Y o B. Y después libera ataques en cadena. Asignar. Ah, vale, para poner uno de los accesos rápidos de abajo, ¿qué? Ponerlo en la X, por ejemplo. ¿Vale? Ahora usa luz. Queremos verla. ¡Oh! ¡Hostia! Tengo... Una espada de luz. ¡Hostias! ¡Qué chulo! Una espada de luz. Ori el Jedi. ¡Oh, qué guay, eh! A ver. Puedo disparar hacia arriba, ¿no? Y a ver, y hacia abajo también. ¿Sí? ¿Vale? Puedo disparar en cualquier dirección. Ah, mira, ahora puedo cargarme esto. Perfecto. Vale, ya por lo menos tengo un ataque. Claro, que hasta ahora no es que tenía antorchas. La cosa es, ¿puedo con esto hacer algo aquí atrás? Entiendo que no, ¿no? Tengo que salir para adelante, sí. Ah, iba a hacer el dash. Como si pudiera hacer el dash del 1. Vale, pues entonces, lo de abajo entonces son vinculaciones de poderes o algo así. Vamos a tener como varios ataques. ¡Oh, cuidado, un pincho! ¡Hostia, que si ya dispara! Ya se empieza a poner la cosa más seria, ¿eh? Aquí, otro aquí. No te escondas que te he visto. Ah, me ha dado con el pincho, maldito. ¡Ay, esa luz! Ah, viene a mí. Vale, vale. Ah, mira, me he dejado aquí también luces atrás. Arriba hay otro lagarto eso de los que ya vimos, ¿no? Uf, se tambalea la maderita. Ahí arriba puedo llegar. A lo mejor desde esa plataforma tengo que matar al lagarto este. Hostia, es que es muy rápido, ¿eh? ¿Dónde has ido? ¡Ah! ¡Mierda! ¿Y esto no se puede romper? Tiene pinta de que parece una pared que se puede abrir o algo, ¿no? Tiene toda la pinta ahí. No me digas que no. Vale, somos Ori el Jedi. Faltar usar los poderes de la fuerza. ¿Esto qué es? Imán, has obtenido un nuevo fragmento espiritual. Ori atrae los orbes desde lejos. Hombre, esto está bien. Pulsa esto para equiparlo. Vale. Hostia, estos son como los charms del Hollow Knight, ¿no? O sea, vamos a poder equiparnos tres cosas. Esto es totalmente igual que los charms del Hollow Knight, ¿eh? Vale, pues está chulo. Tenemos el imán ya, ¿vale? ¿Eso me lo ha marcado en el mapa de alguna forma? A ver. Bueno, claro, ya si me lo marca ya no aparece. Vale, ese disparo ahora supongo que sí, ¿no? No te mueves más. ¿Te quedas ahí en serio? Maldito, muévete más. Vale, ¿los atraigo? Los atraigo. Muy bien. Vale, me gusta. Vidas necesitamos. Voy a cogerla por si acaso no nos dan experiencia. Vale, hemos vuelto a la zona del principio. ¿Por aquí arriba habrá algo? No lo he visto bien. No me he dado por mirar. Uy, aquí hay agujeritos en la roca, ¿eh? No sé yo... ¿Puedo iluminar si pego arriba? Sí, un poco. Pero no tanto como con la antorcha. No, ahí no hay nada. Se están moviendo solo, ¿eh? No sé qué está pasando. Ah. Los bichillos. Los zorretes gatedes. La luz te escucha. Debe ser un espíritu después de todo. Nosotros los Moki creíamos que éramos los espíritus que se habían ido de Niwen. No, que todos los espíritus se habían ido de Niwen, perdón. Buscas a alguien. Conocemos a un buscador. El mejor de todo. Grandioso y muy gozo. Grandioso y muy gozo. Visita al guardián de la ciénaga. Voloch te ayudará en el camino. Voloch, ¿no se diría? Voloch. El guardián de la ciénaga. Busca a Cuolo. Recompensa 200 puntos de experiencia o de luz. El guardián de la ciénaga. Habla con Cuoloch. El guardián de la ciénaga. Los Moki creen que él puede ayudarte a encontrar a Ku. Hombre, pues sí. Pero... ¿Dónde estamos nosotros? Espérate. ¿Cindra Senori? Estamos un poquito lejos del guardián, ¿eh? Un poquito lejos nada más, ¿eh? Nueva misión, vale. Vale, aquí teníamos ahora cosas que romper, ¿verdad? Espérate, hay aquí algo que no... Creo que aquí es como un punto de experiencia, ¿eh? Ah, por aquí va a ser, claro. Sí, por aquí. No, punto de experiencia. Digo experiencia, pero no sé. Son como monedas del juego, ¿no? No me gustan nada los vitros, los lagartillos estos. Son muy rápidos los malditos. Ay, quería hacer el doble salto, como si lo tuviera. No termino de... Se me dan fatal, ¿eh? Los combates, joder. Supongo que será cogerle un poco el truco. Aquí va a estar la... Sí. Pero ojo que esto sigue para abajo, ¿eh? ¿Puedo subir después? Sí. Pues nada, voy a seguir investigando mientras pueda. Me gusta el combate también así. Es cierto que el otro era... Mejor, quizás. Con... Con la bolita de luz. Quiero derecho. Voy a tirar por aquí primero, por ejemplo. ¡Ay, no he llegado! Lo puedo subir, ¿no? ¡Oh, un portal! La luz de los pozos recorre todo Niwe. Une y cura. Vale, un portal de teletransporte. Pulsa aquí para activar el pozo de espíritu y rectora... Perdón. Y rectora la vida y la energía, ¿vale? Partida guardada y nos curamos. Muy bien. Lo que no estoy usando, de momento, nada es la energía, ¿eh? No me han dado... Claro, es que no grabo. No gasto energía grabando. En que uso la energía. Supongo que en poderes o algo, que todavía no tengo. Porque la espada... No, la espada no gasto energía. Vale, pues nada. Un portal que hemos descubierto. Gracias a que exploramos... Esto se va a romper, ¿verdad? Con un... Pisotón se llama la habilidad. Abajo hay un fragmento de llave. Y ahí veo también una palanca. Y un rayo. Joder, que de cosas. Eh... Vale. Llego ahí. No, con un salto simple, ¿no? Y si, espérate, si ataco en el aire... No, es verdad que me mantengo en el aire un poco, ¿eh? Pero no llego, ¿verdad? Voy a intentar una vez más, pero... No, no es suficiente. Necesito un doble salto o algo. Vale, pues nada. Por aquí, entonces, camino terminado. Seguimos por el otro lado. En realidad... Pues sí, claro, tendría que venir por aquí. Creo que... Sí, no hay otro camino. Porque aquí arriba no puedo hacer nada más. Aquí había una llave de piedra, pero no llego. Necesito... Seguramente me den el doble salto ahora o algo, ¿eh? Porque ese necesitaba saltar más para cogerlo. Eh... Esto, que esto se va a caer, ¿verdad? ¿O algo? No. Tiene pinta de inestable. Desde luego. Uf, salto ahí un poco... Inverso. Abajo... Ah, no, claro. Pero abajo no puedo llegar, ¿no? No sé dónde estoy yendo o qué estoy haciendo. ¿Dónde tengo que...? O sea, para acá... Vale. Ya no tengo alternativa. Combate. ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Una mofeta? ¿Una mofeta? ¿Cangrejo? Un cangrejo mofeta parece. Tiene como guarda de mofeta, pero parece un cangrejo. O algo, ¿no? Tiene como pinzas. ¡Hostia! Un bicho de estos, no. No. Bueno, si ya... Uno no, dos menos. Vale, uno fuera. Me he cargado rápido. Ojo, que no me han dado, ¿eh? Creo. O si me han dado, me he curado. ¿Vale? Pues mira, una zona de combate chula también. Me ha gustado. Es una especie de emboscada. Me tenía aquí preparada. Tenemos ahí experiencias. No sé si tengo que ir por arriba o por abajo, ¿eh? Aquí tiene pinta de que se puede entrar, ¿verdad? Sí. Sí. Si me tiro por aquí, ya no puedo subir. Bueno, no. Es que ya, de hecho, ya no puedo subir, ¿no? No, no puedo subir ya. Pues entonces por el otro lado no he ido, ¿eh? No he ido por el otro lado. Ah, sí puedo. Espérate, espérate. Que a lo mejor sí que puedo. Sí que puedo. Voy a investigar entonces la otra zona primero. Porque a lo mejor por aquí es el camino correcto. Y este no es el correcto. Vale, ya lo he investigado. No puedo llegar ahí. Ya directamente he terminado de investigar. Bueno, y aquí llego. Espérate. Llego. La cosa es para qué. ¿Para qué quiero llegar aquí? Ah, para volver atrás. Claro, para saltar de nuevo a la derecha. Vale. Pues nada, único camino entonces de momento. Me tengo que tirar. No me queda otra. Abajo hay un bicho de estos y aquí hay un árbol. Vale. Va a ser algo para... O saltar más. Un doble salto o algo así a lo mejor, ¿no? Se nota que me hace falta ya. Doble salto, directamente. Ha obtenido una nueva habilidad. Pulsa A para saltar y luego pulsa A de nuevo para saltar más alto. Vale, perfecto. Genial. Esto ya cambia también muchas cosas, ¿eh? Y el uno me lo dieron más tarde, me parece, ¿no? Mira, hay algo ahí. Que se ya, con doble salto, obviamente. También esto es una de las cosas que me gusta mucho de este... Bueno, del primero y supongo que de este también. Que cuando te dan una habilidad... Bueno, tienes que usarla al momento para salir del sitio donde estés normalmente. Tienes que... O sea, te esfuerzan a usarla. Pero si investigas un poco por la zona de los alrededores y haces uso de la nueva habilidad, encuentras algo secreto casi siempre. Como es esto, por ejemplo. Pegas cosas. Has obtenido un fragmento espiritual. Pegas a las paredes. Pulsa esto para equiparlo. Vale, este es otro... Otro charm de estos. Vale, y me pego... ¿Tengo que hacer algo o es solo? Ah, es automático. ¿O qué? No, me he caído. No, 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 es automático. Me pego automáticamente. Sí, no tengo que hacer nada. En el uno había que pulsar un botón para pegarse. Vale, pues... Vale, me gusta esa habilidad. Aquí veo un enemigo abajo. Había vida, pero lo he cogido ya, claro. Oye, es muy chulo también lo de... Además que puedes bajar y subir tranquilamente por la pared, ¿eh? Muy chula esa habilidad también. Vale, doble salto, claro, obviamente. Ah, vale, vale. Ya sé dónde estoy. Claro, esta es la otra zona que antes no pude ir. Lo que no sé por qué abajo hay un... Me voy a tirar aquí por si esto es algo. No. Digo, a lo mejor se puede pulsar. No. Bueno, ¿y ahora? Creo que tengo que volver atrás. Creo que sí, no hay otra cosa que hacer aquí, ¿no? Eh, eh, cuidado que aquí me puedo enganchar. ¿Habrá algo por arriba? Ahí hay un... ¿Mireral Gorlek? No, pero ese se llegará desde aquí arriba. Del suelo destructible, seguramente. Vale. Aquí abajo hay algo, ¿eh? Eh, eh, ¿esto qué es? Ah, una piedra, espérate. Eh, ¿puedo poner la piedra? Vale, pongo la piedra aquí y se va a hundir, ¿verdad? Ah, no. ¿Para qué sirve esa piedra entonces? Para volver atrás si no tienes el doble salto, el pegajos. No, no tiene sentido. ¿Para qué es esa piedra ahí? No, para algo tiene que valer. A lo mejor todavía no lo sé. Ah, ahora, 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 ahora podrá acceder a lo mejor aquí con el doble salto, seguramente. Dan bastante. Y eso que lo he puesto en normal. Menos normal que lo he puesto en normal. Vale, ahora llego aquí sin problema. ¿Esto qué hace? Ah, vale, eso baja, eso. Ah, vale, claro. Y ya veo también para qué es la piedra. Para el rayo. Vale. Bien, bien, de momento los pulles me están gustando. Así que todavía también la mecánica del primero. ¿Hay algo más por aquí en la caída? Hay un enemigo ahí que me extraña que esté ahí solo porque sí. Bueno, estará para dispararme, básicamente. Pero aquí no hay nada, ¿no? No, digo, a lo mejor aquí había algo oculto, pero no. ¿Y esto va a ser para esto? ¿No? ¿No puede? Ah, sí puedo, vale. Bloquea el rayo. Estamos a seguir empujando. ¿Vale? ¿Vale? Lamento de piedra. El otro lo tenemos aquí arriba. Solo destructible, claro. El otro lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Pues nada, vamos para arriba. ¿Vale? Vale, pues estamos aquí. Qué ágil se ve Ori, ¿eh? Y eso que todavía no tengo apenas habilidades. Pero se veía el movimiento tan ágil que tiene, tan fluido. Ah, maldito. Digo, lo voy a matar sin que me dé. No. Uy, cuidado con este, ¿eh? Vale, cuidado con lo tirado. Vale, ha muerto con los pinchos, ¿no? Bien. Gracias al imán que estamos cogiendo bastantes puntitos, ¿eh? Algunos si no los hubiéramos perdido. Uy, ha salido. Este no estaba antes, ¿no? El mojeta cangrejo este. Sí, está ahí abajo el mineral ese. Tengo que romper esto. De alguna forma. Que desconozco. Todavía me hará falta alguna habilidad. Y aquí llegará con el doble salto, ¿verdad? Eso es. Lo de, joder, lo de agarrarse las paredes va muy bien, ¿eh? No tiene que estar continuamente dando saltitos. Ayuda. Segundo fragmento. Y último, ¿verdad? Bueno, espera, ¿hay algo más aquí que no he mirado? No. Abrimos. Este agua... Sí, este agua es mala. Este agua es mala. Voy a mirar por aquí primero. A lo mejor se acaba el camino aquí. No, parece que continúa, ¿eh? Continúa. No, pero no puede... Vale, este a lo mejor llega aquí y puede ser comunicado con aquí, con esto. No parece que pueda continuar mucho más. Más que nada porque no hay más espacio en el mapa. Voy a mirar primero. No, pincho, pincho, pincho. Cuidado que no me ha fijado. Eso de ahí no lo he visto. Sí, vale. Lo que suponía. Lo comunica con lo de... Hostia, mierda. Ah, pero para el otro lado, Ori. Vale, hemos abierto un ataque y yo, ¿no? Ahí también podemos ahora romper eso, ¿eh? Pero claro, si lo rompo... Bueno, ¿puedo bajar de una otra vez? Sí, sí, voy a hacerlo. Claro, pero no tengo la habilidad para pulsar aquí. Hostia, que es verdad que este agua es mala también. Quieto, 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 quieto. Que me he ido yo muy loco pensando que el agua no pasaba nada. Ah, no, pero a lo mejor este palo no es para empujar. No, simplemente es para... Claro, para ponerte aquí y ya está. Y estiguemos por aquí. A ver qué hay. Se puede romper también, ¿eh? Sí. ¿Vale? Perfecto. Finalmente una célula de vida. En el comentario, has completado una célula de vida. Tu vida máxima ha aumentado. Ahora sí, ¿no? Perfecto. ¿Y nos sale también aquí? Se nos ha coloreado una bolita más ahí en el árbol colocando, ¿veis? Y tenemos ya cuatro de vente, efectivamente. Pues muy bien. Célula de vida acogida. Quiero ver el mapa. Eso es. Entiendo que esto por aquí es para volver simplemente. De momento me está encantando el juego, ¿eh? Me está encantando y... No me atrevo a decir todavía mejor que el primero, pero... Ahí, ahí, ¿eh? Está todavía ahí... Quizás sí, ¿eh? No sé. Estoy viendo muchas mecánicas que me están gustando mucho. Y el tema de la espada también se nota muy bien, muy ágil. Aunque ya digo, he hecho en falta a la bolita, ¿eh? Con un como color de sesein o seri o algo así. Uf, lo pincho. Cuidado. Arriba hay algo que es... ¿Es un bicho? Lo que hay arriba a la izquierda es un bicho. Se está moviendo. Creo que sí. Agua, vale. Ah, hay pinchos. Aquí no puedo ir. Ah, vale. Aquí arriba, ¿no? Vale. Fijaos también como que en trocitos del musgo este. A medida que voy pasando, como se va moviendo, por supuesto. Tengo que usar la energía para algo. No lo estoy usando la energía para nada. Siento como que la estoy desaprovechando. Eso es un enemigo, ¿eh? Tiene toda la pinta. ¿No? ¿O es un NPC? No, 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 no. Que digo, es un enemigo. Me está disparando. ¡Uh! Que revienta. Revienta al morir. Vale, vale. Aquí hay algo. Célula de vida, ¿verdad? Sí. Vamos a por ella. Voy a intentarlo al menos. Bueno, fragmentos de célula de vida. ¿Vale? ¿Son todos fragmentos? ¿Habrá también células completas? No lo sé. Vale. Perfecto. Y... Llego ahí arriba. Veo muy justo para llegar ahí, ¿eh? Ah, sí. Vale. He subestimado el salto de Ori. Y arriba hay algo Ori. No sé... ¿Para qué he venido aquí? Vale, tengo que seguir por aquí. Claro, yo es que estoy explorando yo... ¿Esto qué es? Árbol ancestral. Ah, bueno, claro. Los árboles los marcan así, ¿no? ¿Y el otro? No me sale aquí el otro árbol. Era... Era aquí. Era aquí abajo, ¿no? ¿Por qué se me marca este y no el otro? Y ojo que me da a mí que esto... ¿Eso qué es? Lupo. Voy a mirar eso. Voy a mirar este árbol central. Voy a mirar este fragmento. A ver si puedo cogerlo ya. Y voy a ver qué es eso de lupo. Me parece como un pelucho o algo así. Me parece como un muñequito, ¿no? Pero me parece extraño que haya... Bueno, claro. Esta zona me ha servido para coger la célula de... Bueno, dos. No, una. Un fragmento de célula. Y otro por el otro lado. Y bueno, en este tomo también para abrir un atajo hasta aquí. Ni ganas de hacer el dash. Él la estaba dando otra vez. Para subir tengo que venir por aquí, sí o sí, entonces. ¿Habéis que no me ha dado ese, pero no el de abajo? ¿Por qué? Claro. Claro. Abajo había otro, ¿no? Creo que sí. Vale. Aquí... Ah, vale. Ya lo he cogido. Digo, aquí tiene otra pinta de que hay algo. Pulsa aquí para hablar con el Moki. ¿Eres un espíritu? Pues tiembla, espíritu. Está ante Moki el valiente. No es muy convincente, lo sé. Pero valiente sí que es obvio. Al menos lo sería con un trofeo. Un trofeo como un cráneo de aullido o un colmillo, si te pesa mucho. He oído al aullador luchando al este. Quizás se le ha caído uno. Un poco de valentía. Nueva misión secundaria. Misión secundaria. Encuentra un colmillo de aullido. No ha dado tiempo a verla. Un Moki quiere enseñarles a sus amigos lo valiente que es. Busca un colmillo de aullido y dáselo. Encuentra el colmillo cerca donde luchaste con aullido. Lo puedo a lo mejor. ¿Cómo era para aquí? Seguimiento. Vale. ¿Marca algo? ¿Me lo marca o algo? No, me lo marca. Me marca aquí, pero... ¿Dónde luché con el...? Es que no me acuerdo ya. De hecho, ocurrirá que fue más arriba. Porque para acá no fue... Ah, no, sí, sí. Fue por aquí. Fue por aquí, es verdad. Recuerdo. Lo que pasa es que ha cambiado el color de la zona, ¿eh? Claro, Andera, de noche. Estaba lloviendo, ¿no? Y ahora se ha puesto... Ha escampado ya. Vamos a mirarlo. Aunque igualmente por aquí... Es que por aquí va a ser el camino para ir, ¿verdad? ¿Llego? Tengo que romper esto, ¿vale? Eh... ¿No es por aquí entonces, o qué? Ah, espérate, está subiendo. Espérate, espérate. No. No va a ser por aquí entonces, ¿eh? ¿Puedo subir? No me puedo subir aquí. Ah, aquí. Vale, aquí. Joder. Qué torpe, vale. Pero... No es mi intención... No. Voy a ir primero a investigar lo que quiero de la izquierda y ahora vengo. Ahora vengo, ¿vale? Señor Moki, ahora vengo. Sí, un colmillo sería el trofeo perfecto. No un cráneo maroliente. Un auténtico colmillo de aullido. Brillante y luciente. Debe de haber uno cerca de donde luchaste con aullido al este. Me quedaré aquí y vigilaré valientemente. Pero bueno, donde... Donde he luchado... No estaba. Porque yo no he llegado a pasar de esa zona luchando. ¿Verdad? Creo que no. ¡Hostias! No esperaba salto tan grande. Me ha quedado desprevenido, ¿eh? Por suerte dan vida a los enemigos. Ah, esto se puede romper. ¿Vale? Temerario. He obtenido un nuevo fragmento espiritual. Inflige y recibe más daño. Aumenta el daño, inflige y recibe un 15%. Siguiente nivel. Aumenta el daño, inflige y recibe un 25%. Tienen niveles también estas cosas. ¿Y esto también? Ah, sí. Ori atrae los orbes de una gran distancia. Pegajoso no tiene niveles. Ah, vale, vale. Los niveles son los circulitos exteriores. ¿Veis que está como...? Este tiene un nivel más, parece. Si lo he entendido bien. Tiene un nivel más. Este no tiene niveles. Este tiene dos niveles más, ¿puede ser? Ahí, cogemos la luz. ¿Y esto? ¿Esto es un árbol? ¿Y esto estaba aquí antes? ¿Como que no lo he cogido? Pulsa aquí para sobre la luz del árbol. Un momento, aquí antes había agua. Ha bajado el nivel del agua. Porque recuerdo que vi una cosa en el agua que era así. Regenerar. Has obtenido una nueva habilidad. Mantén pulsado LT para asignar... Hostia, ¿regenerar en serio? ¿Gasta energía para recuperar vida? Pues sí. Me han dado un regenerar. Voy a ponerlo, no sé, aquí. Arriba, por ejemplo. ¿Me puedo...? Vale. ¿Recordáis que estaba diciendo hace poco que no estaba usando la energía? Pues mira, ya tengo para qué usarlo. Para curarme. Genial. Quiero seguir investigando. Voy a volver atrás a ver qué es... Eso de ahí que me dejaba... Bueno, aquí hay algo. Espérate. Bien, bien. Entonces, hemos hecho bien también volviendo atrás, ¿eh? Si no hubiesen cogido estas cosillas. Vale, ¿puedo coger la célula de abajo? Maldito, el primer salto... Se viene a donde estoy yo, ¿eh? Abajo hay un... De todos los que disparan. Vale, esto lo puedo romper, ¿verdad? No puedo. Vale, parece que necesito otra cosa. No puedo cargármelo con esto. Vaya, hombre. Pensaba que le podía dar... Con el sable de luz de Jedi. Pero no. Vale. Pues nada, mi gozo en un pozo. Vamos a intentar ir ahí arriba a ver qué es eso. Y ya después de esto, supongo que tenemos que volver, ¿no? Bueno, o puedo seguir investigando la zona inicial. A lo mejor lo hago, ¿no? O... Bien, me ha ido mejor ahora. ¿Dónde me estoy metiendo? Aquí... Ah, vale. Aquí estaba la antorcha al principio, sí. Me gusta a mí que le pegas para arriba y el tío se le ha disparado para arriba. Vale, aquí es. Ah, mira, donde estaba la flecha esta. ¡Uh! Pulsa y hay aquí para ver con Lupo. Saludos, vejero. Soy Lupo, un cartógrafo extraordinario. Menuda tormenta. Ha empapado un poco mis mapas, así que te daré la... Te daré la mitad, ¿vale? Después de todo, dicen que buscas a una amiga. ¿Y qué mejor que un mapa para encontrar algo? ¿Quieres comprar un... ¿Quieres comprar un mapa de estos bonitos pantanos a cambio de 50 luz espiritual? ¿Comprar? Claro que sí. Eh... A like. Me he equivocado de... Muchas gracias. Esto... ¡Wow! Hostia, es que grande, ¿no? Ah, mira, espérate, que se acaba aquí. Que se acaba aquí esto. ¿Y esto qué es? Un momento, un momento, un momento. Quiero ver esto qué es. Santuario. ¿Qué es un santuario? Se acaba aquí el trayecto. Entonces sí que tendría que haber tirado para acá entonces. De hecho, voy a hacerlo ahora, ¿no? Pero, gente... ¿Os habéis dado cuenta de algo? ¿No os parece... ¿No suena esto familiar? Hay nombres peligrosos, amigos. Por ejemplo, di el nombre de este lugar. Ciénaga Aguatinta. Traté de usar un poco de ese agua para dibujar mis mapas. Y, ejemplo, bueno. Eché a perder un buen papel. ¿Has visto ese caminante emplumado, no? Toc. Así se hace llamar. Sí. Doctor Mayer, un gran cartógrafo. Puede que el mejor. Aprendí mucho de él. Aunque le encanta dejarse llevar por su imaginación. Rumores, leyendas, el pasado. Para mí, la cartografía gira en torno al presente. Mira, mami. Yo uso mis mapas obsoletos como leña. Hay nombres peligrosos, amigos. Vale. Lo que estaba diciendo. ¿Nos ha sonado esto un poco? Un... Un NPC que te vende un mapa de la zona. Esto es totalmente... Hollow Knight. Se llamaba, de hecho... Cornifer, si no recuerdo mal. El tío de los mapas. Los que ya habéis jugado al Hollow Knight sabéis a lo que me estoy refiriendo. Esto con la musiquita, esto de lo de... Lo de... Tu, 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 tu. ¿Sabéis lo que digo, no? Que se llamaba la musiquita de fondo. Que empezaban a haber como trozos de papel esparcidos por el escenario. Cuando estaba el tío cerca. La verdad que era una alegría. La gente que haya jugado, como digo... Sabéis a lo que me estoy refiriendo y es una alegría cuando te veías eso. Y sabías que podías comprar el mapa. Mira, aquí otro árbol. Han Hollow Knightizado un poco el juego, ¿eh? A lo mejor por eso la gente dice que le gusta tanto. Porque Hollow Knight es muy bueno. Y si han mezclado ambos juegos... Hostias, el brillo del sol. Joder, se hace hasta molesto y todo a la cámara, ¿eh? Uf. Sí, ¿eh? Es lo que estoy diciendo. Entre los charnes. Que esto es totalmente Hollow Knight. El personaje este. ¿Cómo se llama, por cierto? Ah, no puedo ver el nombre ahora. Pues estoy justo encima, ¿o qué? Ah, no me sale ya. Lupo. Vale. Lupo, totalmente cornifer. O sea, estoy viendo mucho... Bueno, y aparte, claro, ahora que lo estoy pensando. La espada... También esto es un poco Hollow Knight. O sea, el otro iba con la espada suya propia. ¿Vale? Hombre, por un lado... No me gusta que pierda la esencia del juego. No me disgustaba a mí cuando estaba funcionando el primer Ori, ¿eh? Con los niveles de experiencia y demás. Supongo que... No sé, en cierto modo lo habrán hecho mejor. Digo yo, pero... Un Ori Hollow Knightizado. Bueno, por lo menos... Uy, no había destruido este. Por lo menos ya sabemos un uso que tiene... La moneda esta, la experiencia. La luz. Voy a por tu diente. Espérate, ahora sí. Ahora sí que voy. Sí, sí. Hostia, tenemos buen rango, ¿eh? Tenemos buen rango. No puedes hacerme nada ahí. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Entiendo que a la derecha. Uf. Hay algo. Va, un diente. Un colmillo. Parece un colmillo, desde luego. Colmillo de aullido. Has encontrado un nuevo objeto de misión. Un buen trofeo para un Moki valiente, ¿vale? Y por aquí... Ah, mira, me lo ha marcado, ¿vale? Me lo estaba poniendo donde estaba. Por aquí no hay nada más. Arriba... Un momento, arriba sí que hay algo para subirse, ¿eh? Arriba hay algo más que no me lo está marcando. ¿Puedo mirar? Pero no me lo enseña. Ori, mira un poco más alto. Arriba hay algo, ¿eh? Ah, me da coraje que no me lo marque. ¿Por qué? Sí. Además, fijaos también como arriba hay algo para engancharse, ¿no? Por ahí puedo... Ah, lo veo. Si lo veo, me lo tiene que haber marcado en el mapa. Ah, vale. Ya lo tengo por lo menos marcado. Vale. Hay un fragmento de célula de energía arriba a la derecha. Vale, pues si me lo marca en el mapa ya, por lo menos estoy satisfecho. Podría volver a cogerlo más adelante. A ver, y este... La misión secundaria me daba... Ah, mira, me da uno del mineral ese, ¿no? A ver si nos dice qué es. Oh, un atentivo colmillo de aullito. Ahora nadie durará de Mok, el valiente. Esto es para ti. Bueno, el valiente no ha sido tú, pero bueno. Soy valiente, pero también generoso. Mineral Gorlek, has encontrado un mineral. Un artesano astuto podría usar esto para preparar estructuras. ¿Para reparar estructuras? O sea... Bueno, se refiere a lo mejor a... He pensado por un momento que a lo mejor era como... Como una especie de ciudad o algo, pero... Ahora he pensado que no, que a lo mejor se referirá como a puentes rotos o algo así. A lo mejor tengo que... Eh... Llevar a alguien conmigo para que me repare zonas donde no puedo ir. No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo va, ¿eh? Pero bueno, me ha gustado. Me ha gustado la idea. Veamos cómo funciona. Por aquí está todo explorado. Todo lo que puedo explorar. Al menos. ¿Qué me ha faltado? No, esto lo he visto, ¿no? Vale, pues vamos a seguir explorando todo lo que podamos. No sé si tirar primero por el árbol. Sé que tengo que tirar para acá. No. ¿Cómo yo voy allí? Espérate. Lo he hecho yo muy rápido, pero... Aquí está cerrado. ¿Cómo accedo a esa zona? Por aquí, quizás. Voy a ir primero a las zonas que no tengo que ir. Para investigar un poco. Ya sabéis que eso me encanta hacerlo. Vale, ahora he sido listo y me he ido para adelante. Pero si te vas para atrás creo que te da, ¿eh? Lo que pasa es que es muy rápido el tío. Ay, me ha pasado. Vamos a coger toda la luz que podamos. Seguramente hará falta. Sube, sube, Ori. Ori Unite. Se llama el juego. Hollow Knight y Ori. Vale, aquí no he ido. Y esta zona parece bastante pequeñita. ¿Podría llegar aquí arriba ahora? Aquí también hay algo, ¿eh? ¿Esto es un santuario? Sí. Por el nombre. O sea, por el... Tenerlo de la misma forma que eso. Voy a ver lo que es un santuario. Joder, quiero ir a todos los sitios. Mineral Gorlek. Esto no pude cogerlo otra vez. Vale, voy a mirar primero... Voy a mirar primero el pasillo este de aquí. Que sé que tiene fin. Que es cortito. Y ahora veré para dónde voy. No. A veces lo puedes interrumpir otras veces. No. Joder. Madre mía. Me mata, ¿eh? Madre mía. Joder, iba bien, ¿eh? Vaya como era liado con este combate. Que me dé vida, por favor. Vale, bien. Vida. Y aquí está de nuevo Lupo. Ah, no, no está. Se ha ido, vale. Creo que se ha ido a Lupo. Mira, también tiene... También tiene trozos de mapa por los suelos, ¿eh? Muy cornifer esto. Muy cornifer. Sí, señor. Qué chulo y qué molesto a la vez el sol, de fondo. Vale, aquí ahora a la izquierda no sé si puedo... Ah, es verdad. No me he regenerado. Yo voy a regenerarme ahora. Oye, deja que me dé un golpecito más, vale. A ver cómo funciona. Dejándolo pulsado. Dejándolo pulsado, gente. Eso también es de Hollow Knight. La curación con lo de las almas esas de Hollow Knight. Totalmente, ¿eh? Resistencia. Has obtenido un nuevo fragmento espiritual. Reduce el daño recibido. Pulsa esto para equiparlo. Vale, voy a... No puedo... Ah, claro, no tengo espacios. Voy a cambiar este. Voy a equiparme este. Y esto es el daño recibido. Hombre, no está mal. Pero este es directamente menos daño, ¿no? Un 10% menos daño, sí. Mira, este tiene cuatro niveles, parece. 20% menos al siguiente nivel. Quiero ver el mapa. Ah, mira, me he dejado aquí algo. Y momento porque hay también... Ah, no puedo... Necesito o limpiar las aguas. Porque ese trayecto es muy grande. Me van a matar. Tengo que limpiar las aguas. Madre mía, que casi me mato, ¿eh? Tengo que limpiar las aguas o... Conseguir más vida para poder acceder a eso. ¿Se ha marcado el mapa? Se ha marcado el mapa. Vale. ¿Puedo subir? Sí. Vale, y aquí estaba... La experiencia... Esto... Ah, vale. Aquí fue, de hecho, donde me tendría... O sea, donde caí al principio. Que quería coger esto, precisamente. Y fue cuando se rompió el suelo y me asusté. No sé si tirar... No sé si tirar... Es que esto se abre mucho, ¿eh? Bueno, ¿puedo mirar lo que es? ¿Será un sitio de boss o algo? ¿Puedo volver atrás? Quiero ver si ahí arriba puedo llegar ahora. No, vale, me he equivocado. ¿Sí? Con este bicho se vuelve para atrás. Mirá. ¡Maldito! Lo han hecho bien, ¿eh? No, ahí arriba no puedo ir. Vale, mira. Como no queda mucho tiempo de vídeo, voy a mirar... ¿Qué es esto? Por si es un boss o algo. A ver si lo puedo matar rápido. Bueno, ¿puedo? ¿Puedo pasar? Sí, puedo pasar. ¿Eso qué es? ¡Offer! ¡Offer! ¡Wow! ¡Qué vistas más chulas! No, no tiene pinta de ser un boss, ¿no? Me has leído la mente, maldito. Vienes a disfrutarle de las vistas, son fantásticas. ¿No crees? El manantial en todo su esplendor. Es muy bonito. Tiene razón que es un mono, una especie de monete o algo así. O un palo. Toda una generación... Ah, un Moki. Es un Moki anciano o algo así. Pero tiene más pinta de mono. Los otros parecen macatetes o zorros o algo así. Toda una generación Moki nació y murió desde la última vez que se movieron las ruedas del molino. Y dicen que hay una biblioteca impresionante. ¿Hola? ¿Qué está haciendo chirrido aquí fuera? Uf. Ese no me ha sonado bien, ¿eh? Algo debe de haberla sacado de su nido. ¿Alguna amenaza, tal vez? Seguro que no eres tú, pareces inofensivo. Deberíamos cambiar eso. Hoy estudia de suerte. Casualmente soy un experto en armas. Uh, mira, nos va a mejorar el arma o algo. ¿Te interesa pulir tus habilidades? Puedo ofrecer una oferta con tu primera compra. Así que elige bien. Sí. Vale, estos son... ¿Son habilidades o qué? Centinela. Usa energía. Invoca un orbe espiritual que ataca por ti. Vale, esto será... ¿Será como el orbe del primer juego? Usa energía, dice. Y esto desconoce... Ah, vale, hay un... Hay un... Una flecha... Una flecha, no. Una raya que sale... ¿Será como una mejora o algo así? ¿Veis que sale una rayita como del... De esto y pone desconocido? Choque espiritual. Asiste un golpe potente y amplio a los enemigos. Destruye terreno inestable. Vale, voy a comprar esto. Aparte... No usa energía. No lo pone que usa energía, por lo menos. Bueno, a ver los otros que son. Jabalina. Usa energía. Lanza una poderosa lanza de luz. Usa energía. Destruye terreno inestable también. Bien, eh... Hombre. No lo sé. Esto es gratis, al fin y al cabo. O sea, quiere decir gratis que no usa energía. Estrella espiritual usa energía. Lanza una estrella que vuelve hacia ti. ¿Vale? Llamarada. Prende fuego a los enemigos cercanos. Usa energía. Hostias. Muy chulo, ¿eh? Pero creo que voy a pillar... Voy a pillar uno de estos dos porque destruye terreno inestable. Esto me puede abrir sitios que no he podido ir antes. Me voy a... Voy a optar por este. Porque es gratis de en cuanto a energía. Vale 400, ¿eh? Tengo 6. Me voy a quedar medio seco. Aprovecha al máximo tu nueva habilidad. La próxima no será tan barata. Si quieres poner a prueba tus habilidades, hay un santuario espiritual cerca. El lugar perfecto para demostrar tu temple. Nuestros caminos se volverán a cruzar. Hasta entonces permanece alerta y no pierdas de vista el cielo. El sonrero de la ciénaga Aguatinta. Pulsa esto para ver los detalles. Nuevo rumor. Según Offer, en la ciénaga Aguatinta hay un santuario cerca de la entrada de la abandonada de Quolok. O sea, ¿la entrada está aquí o qué? ¿Dónde está la entrada? No lo sé. Pero tengo que ir aquí. Vale. Pulsa X para ver lo que conoce. ¿Tienes a mejorar tus habilidades? Sí. Ah, pues sí que es más caro la segunda. Vale, esto va a ser que cada vez que vayamos comprando cosas se va a ir poniendo más caro. Mira, es lo que decía, ¿vale? Se ha desbloqueado la mejora de la habilidad. Que por cierto, estas dos no están relacionadas. Son dos desconocidas. No sé por qué. Será algo... Tendré que hacer algo especial. Temblor de choque. 1200. Los ataques en caída con choque espiritual crean una onda expansiva. Eh, vale. No sé muy bien cómo va, pero me parece bien. 1200. No puedo comprarlo, claro. Estate adentro. Eh, vale. Y ahora esto... ¿Cómo lo uso? Mira, objeto de misión colmillo de aullido. ¿Y esto qué es? Una buena acción. Mokel valiente ha conseguido un colmillo... Vale, aquí son las misiones secundarias. ¿Todas estas son misiones secundarias? Hostias, hay un montón, ¿eh? Hay un montón de misiones. Me gusta. Eh, pero quiero equiparme como era la... Aquí. Choque espiritual. Si esto es un golpe potente y hambre a los enemigos. Destruye el eterno y el estable. Voy a ponerlo en la B. Pero no tengo nada en la B. ¡Uh! Un martillaco. Hostias, muy chulo, ¿eh? Toma. Martillazo. Qué chulo. Eh, espérate. Quiero ver el mapa. ¿Puedo subir aquí arriba? No, ¿verdad? ¿O sí? No, no, no. A ver, estoy subiendo un poco. No, me da la sensación de que esto será para más adelante, ¿verdad? Lo digo porque arriba hay una cosa que pone que es suelo inestable. ¡Uh! Sí que he podido subir aquí. Aquí hay un suelo inestable. Que no sé si esto lo puedo romper con lo que acabo de comprar. No. Ahí no puedo subir ni de coña. Tiene que ser más adelante. Eh, vale. ¿Algún terreno inestable cercano para probarlo? No, eso era el agua. Aquí teníamos terreno inestable, pero estamos muy lejos. Aquí tenemos otro cerca. Bueno, podemos ir para la derecha y probamos eso. Pero por otro lado quiero explorar toda esta zona, eh. También. Aquí un árbol. Creo que voy a tirar mero para esa zona de ahí, eh. O bueno, mira, hago esta misión secundaria que aquí parece que se cierra el ciclo este. Hago esta zona. A lo mejor por aquí sí que se abre el camino o algo. Porque la verdad es que es lo más cercano que veo aquí, eh. Y ha dicho cerca del abandonado de Cuolok. Gente, sea como sea, voy a dejar este vídeo por aquí. Que ya se nos está yendo cercano la hora. Os dejo con estas preciosas vistas de fondo. Que, joder, menudas vistas, la verdad. Y, nada, vamos avanzando. Por lo que estoy viendo y no sé si estáis de acuerdo conmigo. Parece que el juego ha tomado prestado muchas cosas de Hollow Knight. No me parece mal. Ya digo, aunque me gustaba la esencia que tenía el primer Ori. Con el tema de los niveles y demás. Pero bueno, el tema de los charms y eso está... Bueno, le digo charms porque por el de Ori, ¿vale? Que se llama... Perdón, por Hollow Knight. Aquí se llaman fragmentos espirituales. Está simpática la idea de ir poniéndote cosillas. No sé si también tendrá algún tipo de combinación entre sí. Igual que tenía las del Hollow Knight. Que si te ponías unos concretos combinaban y hacían un efecto especial o no. Y el tema también de tener tres poderes me parece bueno, ¿eh? La espada, el martillo tengo ahora y la curación. Me parece interesante. Y por lo que estoy viendo aquí... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce. Tres, seis, nueve, doce. Parece que hay doce ataques o doce poderes. Muy chulo. Tiene pinta de que esto sí que puede ser un juegazo. Bueno, ya me lo está pareciendo de luego. Así que nada, gente. Lo que siempre digo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Ori and the Will of the Wisps. ¡Hasta luego, gente! ¡Gracias! ¡Gracias!